Más fuerte! Y más fuerte! En realidad estamos haciendo todo este show porque se están cambiando gas Igual queríamos saber cómo estaban ¿Ya estarán? Ya casi, ya casi Podríamos llamarlo, podríamos llamarlo A las 3 gritamos Gastón bien fuerte ¡Uno, dos, tres! A las 3 gritando Rochi ¡Uno, dos, tres! ¡Rochi! Y me parece que están acá, eh Mírame Estoy perdido buscándote Serás la misma, la que siempre me Abre tus ojos Abre tus ojos Por vivir Por vivir Lo siento Lo siento, miro Y en tu piel Se va el invierno esta vez Y en tu piel Ojalá Y en tu piel Y en tu piel Búscame Búscame Estoy tan lejos sintiéndote Si estás perdido Si estás perdido Sin saber de mí Abre tus ojos Abre tus ojos Y en tu piel Y en tu piel Y en tu piel Se va el invierno esta vez Vengo a ser tuya Vengo a ser tuya Abre tus ojos Precio ¡Gracias!